Presupuestos Participativos 2022 Hola a todos y todas mis vecinas de Cerrillos, quiero invitarlos a participar en este importante proceso que es Yo Decido Cerrillos. Es primera vez que en nuestra comuna realizamos propuestas participativas donde ustedes pueden decidir la mejor alternativa para su barrio. Así que todos los invitados no dejen de participar. Yo Decido Cerrillos. Juntos mejoramos tu barrio. Las votaciones serán desde el 18 y hasta el 31 de julio.